... ...aquí se ve, el señor Harrison Ford con su caballo cabalgando... ...de allí hacia aquí. Están conociendo a pie de campo los escenarios... ...en los que se han rodado míticas películas... ...como la última cruzada de Indiana Jones... ...La muerte tenía un precio o Lorenz de Arabia. Al camino lo que intenta es darse a conocer... ...todo lo que se ha rodado aquí... ...y aparte de todo lo que tenemos como medio natural. En esta empresa turística almeriense... ...han cambiado el caballo de los viejos Spaghetti Western... ...por un todoterreno... ...para recorrer el gran plato de cine... ...que es el desierto de Tabernas. Los visitantes vienen tanto de aquí de España como de fuera... ...lo que más les sorprende es que lo que se ve de fuera... ...muy distinto a lo que hay dentro. Tienen la oportunidad de descubrir... ...la formación de un paisaje único en Europa... ...que la magia del cine ha convertido en México, Australia o Jordania. Verlo aquí en realidad, de todos los escenarios... ...el desierto en sí, las piedras y demás, es muy interesante. Que aquí me han dicho que pasó Indiana Jones... ...hace mucha gracia... ...pero bueno, culturalmente también es muy interesante. El desierto almeriense cuenta con 12.000 hectáreas protegidas... ...y más de 3.000 horas de sol al año... ...que lo convierten en el escenario perfecto... ...para cientos de rodajes. Las formas, la luz, me está gustando mucho. Una ruta por una tierra que respira cine... ...y cuya magia ha sido plasmada en la gran pantalla... ...por los grandes directores de Leone a Spielberg.